Con la cual iniciamos un trabajo coordinado y transversal con todas las direcciones operativas de la Administración Pública Municipal, logrando disminuir la cantidad de menores de edad que trabajan en nuestras calles en un 50%. Y esto es apenas un año de ejercicio en esta campaña. Como todos sabemos, las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en calle desempeñando alguna actividad laboral, corren riesgos psicológicos, físicos y hasta emocionales, siendo obligación de todos nosotros asegurarnos de que estos pequeños se encuentren donde deben estar, con sus familias y en las aulas, en clases, siendo unos niños felices. De acuerdo a los datos del Sistema de Protección de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Coordinación de Acciones a Favor de la Infancia, en marzo del 2022, se detectaron un total de 79 menores de edad en esta condición. Y para marzo pasado, logramos reducir la cifra de 42 niñas y niños, los cuales revelan que la implementación de la campaña ha sido muy exitosa. Pero no podemos conformarnos con ello, al contrario, tenemos la obligación de ir por más, más historias de éxito. Con los reportes recibidos a través del código QR, fue posible identificar la presencia de niños, niñas y adolescentes, facilitando la operatividad del programa, por lo cual me permito agradecer a la ciudadanía por sumarse a esta campaña y trabajar mano a mano con instituciones como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Celaya, siempre en favor de la infancia. Recordemos que el sano desarrollo de nuestra infancia define el destino de esta gran ciudad, en donde lo que nosotros hagamos es de vital importancia, pero nada de esto sería posible sin el apoyo de la sociedad, o mejor dicho, con esa mancuerna a la que tanto hemos apostado, sociedad y gobierno.